hola hola anaquianos y anaquianas soy anakin raider y les recuerdo amigos que subo vídeos en español y a veces también en inglés este es uno de los pocos canales de videojuegos bilingües en todo youtube hoy amigos les voy a hablar sobre minecraft dungeons les voy a contar sobre el cross play o multiplataforma cómo jugar online multiplayer y cómo jugar al modo pantalla dividida local sin más comencemos bueno amigos les cuento que el modo multiplataforma o cross play llamada con el estudio este juego se ha pronunciado y por el momento no hay cross play ni multiplataforma pero ellos han dicho han confirmado ya que antes de que se acabe este año 2020 amigos tendremos el modo multiplataforma para quienes para para jugar entre los desbos one ps4 pc y nintendo switch les digo que eso está confirmado así que ya para navidad ya contaremos con este modo multiplataforma ok bueno amigos ahora vamos con el modo online les va a contar cómo jugar el modo en línea ok ustedes ven en la esquina inferior izquierda que dice en línea ok ahí se local en línea bueno vamos a darle a en línea y a la mano derecha nos aparece una súper patria que dice iniciar partida online y ahí aparece quienes están conectados y quienes están sin conexión para jugar jugando minecraft dungeons ok aquí no vamos a hacer absolutamente nada que por aquí no podemos jugar al modo multijugador online ok ahí encima y lo dice sin conexión los jugadores que dicen sin conexión no es que estén sin conexión sino que pueden estar jugando otros juegos son mis mis contactos en mi en mi gamer tag de los guan y los tengo añadidos a ellos pero ellos no es que no estén mucho mucho sin conexión sino que están jugando otros juegos por eso aparece sin conexión entonces aquí vamos a saltarnos a esta parte y la vamos a jugar al modo online bueno y nos va a llevar al campamento y a les voy a contar una cosa en este modo es este modo online de de minecraft dungeons es muy particular o sea no es como un modo online cuando uno juega con los duty fortnite pop geo watson que lo mete con otros 34 jugadores lo mete con otros 34 jugadores aleatoriamente o sea gente que no conocemos no aquí eso no va a pasar en este juego amigos aquí para poder jugar al online tenemos que tener estas personas agregadas ok entonces aquí la vamos a dar el esquino superior derecha dice amigos le vamos a dar ahí y donde dice amigos le vamos a dar ahí y vamos a buscar a quien queramos agregar entonces por ejemplo yo quiero agregar esta persona que esta persona venga les digo vamos a dar aquí al azar cualquiera aunque digan sin conexión este puede que estén jugando otro juego yo puedo invitar a jugar estos amigos siempre y cuando ellos tengan instalado el juego no después vamos a invitar aquí lucho y miren lo que pasa bueno amigos entonces en miedo al menos a menos se me abre esta ventana en su ps4 en su pc o en su nintendo switch será algo diferente pero será muy similar a lo que me pasa a mí se me abre la ventana y voy a buscar invitar y le doy a invitar juego y listo amigos ya este jugador está invitado y ya puedo jugar con él a minecraft dungeons multijugador online tengan en cuenta que puedo invitar hasta cuatro horas hasta cuatro horas podemos jugar al mismo tiempo en línea ok bueno amigos ahora vamos con el modo local en la esquina superior derecha dice conectar uno o dos controles para jugar el modo local entonces lo tenemos en colocar ahí aunque no aparece en la pantalla ahora porque ahora porque no me quedó grabado con él cierto con el programa que estoy grabando pero ahí me estoy uniendo aprendí el otro control y estoy abriendo otro perfil tengo que aprender el control y buscar el otro perfil con el que yo voy a jugar tengo que tener a abrir otro perfil en mi miembros bueno en o en su nintendo switch o en su ps4 que entonces ahí me está abriendo en estos momentos y en cualquier momento ya se me va a unir este otro jugador para jugar el modo local les advierto yo si cuando me salió el jugador de la vida ahí ya me aparecieron los dos que amigos entonces ya ahí si podemos empezar modo local y nos va a mandar al campamento y ya podemos jugar les advierto amigos que cuando uno juega el modo local con varios jugadores o al modo en línea con varios jugadores se incrementa el nivel de dificultad va a ser mucho más difícil el juego entonces piénsenlo ustedes si de verdad quieren jugar con otras personas local o en línea o si de verdad prefieren más bien jugar solos ok amigos si más los dejo dejen like si les gustó este vídeo comenten lo que quieran suscríbanse al canal los dejo por hoy chao chao chau